Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran todos? Miren, espero que estén bien. Vamos a hacerle agua fresca. Hace una limonada de fresas congeladas y también de que no están congeladas. Miren, aquí está para hacer el agua. Vamos a hacer agua de fresas. Tengo dos litros y medio de agua. Una taza así no muy llena de azúcar, pero esa es al gusto. Si la quiero muy azucarada, pues le ponemos azúcar. Y unas fresas congeladas que vamos a moler. Y tenemos tres limones. También es al gusto. Si necesita más, pues le ponen más. Pero yo con tres voy a hacer. Y tengo dos, cuatro, cinco fresas frescas para partirlas. Aquí le vamos a poner el azúcar. Acuérdense que el azúcar está al gusto. Y así le gusta medio azucarada. Cuando le ponen más, yo nomás le puse una taza no muy llena. Vamos a hacer y luego las fresas las vamos a poner en la licuadora. Estas que están congeladas para molerla. Le vamos a poner poquita agua de esta que ya le pusimos azúcar. Para poderla moler. Y vamos a exprimir el limón. Recuerden que hay limonado de fresa. Y lleva limón. Le hacemos el limón. Le vamos a exprimir. Nomás le puse dos, pero ya sabemos que tiene mucho jugo. A ponerle las fresas. Fresas frescas. Y aquí ya le pusimos las fresas frescas. Ahora ya nomás vamos a licuar la fresa que está congelada. Y así nos quedó nuestra agua fresca de fresas. La vamos a servir tantita en un vaso que tiene hielo. Limonada de fresa. Así muy sabrosa. Está bien de azúcar, pero ya ustedes si le quieren poner más, pues ya saben, le ponen más. Ahí hice mi agua. Espero la hagan. Les doy gracias. Si se suscriban a mi canal, le den like. Hagan un comentario, la compartan. Y ahora sí, hasta luego. Está bien fácil de hacer. Hasta el próximo video. Bendición.